Muy buenas y bienvenidos, soy Joaquín Barberá de CursotiendaOnline.com, HorizonWeb.es y TiendaOnlineMurcia.es Vamos a ver cómo configurar Stripe con WooCommerce Stripe es una aplicación que nos va a servir para poder disponer en nuestra tienda online de la forma de pago con tarjeta Existen, o las más conocidas son Stripe y RedSys La gran ventaja de esta plataforma Stripe frente a RedSys son dos, en mi opinión Una, con Stripe vamos a configurar de una manera más sencilla la forma de pago con tarjeta en nuestra tienda online con WooCommerce Y no vamos a tener que contactar con ninguna entidad bancaria para poder disponer en nuestra tienda online de esta forma de pago con tarjeta Bueno, pues vamos a configurar Para esto lo primero es acceder a nuestro WordPress y vamos a instalar el plugin gratuito de Stripe para WooCommerce Este va a ser el primer paso Vamos a añadir nuevo, plugins, añadir nuevo Y ahora vamos a buscar el plugin gratuito de Stripe para WooCommerce Y aquí lo tenemos Se denomina WooCommerce Stripe Payment Gateway Aquí lo tenemos Y le vamos a dar a instalar ahora A continuación vamos a activar el plugin Hacemos clic en activar Perfecto Perfecto Vamos a buscarlo Y aquí lo tenemos WooCommerce Stripe Gateway Bueno, ahora vamos a ir a WooCommerce Ajustes para activar esta forma de pago Nos vamos a la pestaña de pago Nos vamos a la pestaña de pagos Aquí tenemos las diferentes formas de pago Al activar Stripe nos aparecen ahora todas estas opciones Pero nosotros solo vamos a usar la básica que es esta Stripe, tarjeta de crédito, Stripe Ahora tenemos que activar esta opción Si la tuviéramos así desactivada Pues simplemente hacemos clic Y la dejamos activada Si ya la tienes activa, perfecto Y ahora vamos a gestionar para configurar este plugin de tarjeta con Stripe Aquí tenemos la página de configuración de Stripe Por otro lado tenemos que acceder a Stripe Y crearnos una cuenta Una vez que nos hayamos creado una cuenta Aquí lo tenemos Empezar ahora Pues tendremos que dar una serie de datos Como por ejemplo tendremos que asociar nuestra cuenta Con una cuenta bancaria Para poder rescatar el dinero que vayamos cobrando a través de Stripe Tendremos que confirmar el correo electrónico Y rellenar todos los datos que nos van a pedir De nuestro nombre, dirección, teléfono, etcétera, etcétera Una vez hagamos todo esto Se revisará la cuenta Nos la aprobarán Y ya podremos proceder a configurar en WooCommerce Esta plataforma Volvemos ahora a nuestro WooCommerce Y bueno, en primer lugar tenemos que tener activado este Check Post Para que nuestro plugin de Stripe pueda funcionar Tenemos que tenerlo activado Aquí tenemos el título Que va a ser el texto que le va a aparecer al cliente Asociado a esta forma de pago Tarjeta de crédito, Stripe Esto lo podemos editar y poner lo que queramos Y esta va a ser la descripción asociada a esta forma de pago Que le va a aparecer también al cliente Cuando seleccione tarjeta de crédito Pues le va a aparecer este texto de Paga con tu tarjeta de crédito a través de Stripe Aquí podemos editarlo y poner lo que queramos Ahora vamos a ir aquí Al modo pruebas Nosotros vamos a trabajar directamente en modo real Por lo tanto vamos a desactivar este Check Post Y ya estamos en modo real Fijaros, cuando lo activo Aquí pone clave de pruebas Clave de pruebas Firma secreta de prueba Y si lo desactivo Ya pone clave de producción Clave de producción Firma secreta del web Lo vamos a dejar así En modo real Y bueno, en primer lugar Necesitamos la clave de producción publicable Y la clave de producción secreta Para esto nos vamos a ir A nuestra cuenta de Stripe Y nos vamos a ir aquí a desarrolladores Aquí tenemos un primer apartado Que dice claves de API Hacemos clic Y fijaros muy bien que aquí Donde dice ver datos de prueba Está desactivado Y aquí también ver datos de prueba Está desactivado Por lo tanto estamos trabajando Con los datos reales En un entorno real Que es lo que estamos diciendo aquí Estamos trabajando ya en un modo real Bueno, estas dos claves Las tenemos aquí Clave publicable Hacemos así La copiamos Control-C Y la tenemos aquí La pegamos Y ahora tenemos esta clave de producción secreta Aquí la tenemos Clave secreta Hacemos clic en este botón La copiamos Control-C Y la pegamos aquí En clave de producción secreta Perfecto Ahora nos vamos a ir aquí A nuestro panel de administración de Stripe Y nos vamos a desarrolladores Pero ahora en este apartado de Webhooks Donde dice puntos de conexión Vamos a añadir Un nuevo punto de conexión Aquí donde dice URL del punto de conexión Vamos a poner la URL Que tenemos en nuestra web Esta que nos indican aquí Fijaros Debes añadir la siguiente variable del Webhook Y aquí nos la da Esta es específica de nuestra web La tomamos Copiamos Control-C Y borramos Y pegamos Y ahí tenemos la URL Perfecto Aquí en eventos para enviar Seleccionar eventos Vamos a elegir Recibe todos los eventos Ya lo tenemos aquí Perfecto Pues le damos a añadir punto de conexión Muy bien Pues ahora tenemos aquí La firma secreta Hacemos clic aquí Hacer clic para revelar La copiamos Control-C Y aquí firma secreta del Webhook La pegamos Ya tenemos esta parte de la configuración Que es la más complicada Ya la tenemos resuelta Aquí tenemos un checkbox Que dice formulario integrado Para la tarjeta de crédito Si marcamos esta opción Pues los campos que tiene que rellenar El cliente de su tarjeta Es decir el número de tarjeta La fecha de caducidad El CVV Aparecería todo en un único campo Como por ejemplo este Este campo Y aquí aparecería El número de la tarjeta La fecha de caducidad Y el CVV Todo en un mismo campo Y si desmarcamos esta opción Pues aparecerían Tres campos diferentes Un campo Para Para el número de la tarjeta Otro campo Para la fecha de caducidad Y otro para el CVV Yo de momento lo voy a dejar así Separado Descripción del extracto Aquí pondremos el nombre De nuestra tienda Ya que este nombre Es el que va a aparecer Asociado a los pagos Que realice el cliente Aquí pues pondríamos El nombre de nuestra tienda Ahora mismo Nuestro dominio es Taller PrestaShop Aquí sería El nombre de nuestra tienda Captura El cargo Inmediatamente Esta opción Es súper importante Que esté Marcada Para que funcione Correctamente Extrae Y luego aquí tenemos Botones de petición De pago Esto sirve Para hacer un pago directo Sin aportar datos A la tienda A través de Los datos que Chrome O Apple Tenga De El cliente Yo Por el momento Esto lo voy a dejar Desmarcado Y al desmarcar Estas opciones Aquí Que son opciones De diseño De estos botones Desaparecen Esta opción Sirve Para que El cliente Pueda realizar Varios pagos Sin tener que introducir Otra vez La tarjeta La tarjeta Puede quedar Grabada No va a quedar En nuestra web Grabada Los datos Sino en Stripe Y el cliente Podría realizar Pagos En días diferentes Sin tener que Volver a Introducir los datos De su tarjeta Yo lo voy a dejar Marcado Y esto Es para tema De depuración En caso de que Tuviéramos Algún problema Del funcionamiento Por lo tanto Lo dejamos también Desmarcado Bueno Pues guardamos Los cambios Y ya tendríamos Configurado Nuestro plugin De WooCommerce Para Stripe Y ya dispondríamos En nuestra tienda De una forma De pago Con tarjeta Habéis visto Que ha sido Rápido Y relativamente Sencillo Gracias Gracias Gracias.